Fanta 2.0 con jugo de fruta es tan rica que la podemos vender nosotros. Miren esto. Ahí va. ¿De verdad vamos a manejar Fanta? Sí, es increíble. Es tan rica, burbujeante e intensa que va a ser muy fácil. Hola, soy el nuevo presidente de marketing. Presidente de marketing, claro. Vamos a cambiarlo todo. ¿Todo? Ingresa a nuestras redes y ayúdalos a tomar control de Fanta 2.0.